Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les estaré trayendo un review de dos marcas de plumones Las primeras son estos Big Squeaks, no estoy muy segura si así se pronuncian, pero vamos a decirle Crayola Bebes Como ven ahí les estoy mostrando también los Crayola Lavables y los Crayola Super Tips Estos tres plumones tienen tamaños distintos y pues abriendo el paquete se veía así La verdad no los había probado y estaría haciendo el swatch en esta libreta Pues también quise comparar el tamaño con los lavables y pues si están bebés muy chiquitos y muy gorditos Y lo que me dio este como curiosidad fue el nombre que tenía cada uno Por ejemplo ese morado se llama ciruelita y ese creo que se llama morado lavanda algo así Pero tienen unos nombres muy originales y muy bonitos, eso sinceramente fue lo que me encantó Y algo que pude notar a diferencia de los lavables o los Super Tips son que estos plumones a mi parecer Tienen los colores así como que mate, bueno no son mate sino que no son tan chillones como los dos anteriores O sea los lavables y los Super Tips Y bueno si nos ponemos a comparar con el paquete de 20 de la marca Crayola Los lavables digamos no son los mismos tonos O sea a pesar de que aquí se me olvida aclarar Aquí vienen 16 tonos no son los mismos Por ejemplo si van como que variando O sea póngale que son el mismo morado fuerte y clarito Pero el acabado es distinto Es a lo que iba con lo que se veía como que mate Sinceramente si me gustaron y si se los recomiendo mucho Solamente faltaría hacer un apunte a ver que tal quedan Y no se diga el gris que me encantó ese color y los dos primeros morados Y bueno aquí les dejo el swatch de los marcadores bebés junto con su nombre Bueno esta es una toma más general de los pulmoncitos bebés Para que vean como que todos los colores que tienen Bueno los siguientes marcadores son de la marca Big Evolution Y pues tiene 24 colores Tiene 24 colores y como ven en la parte de atrás ya los había abierto Pero solamente fue para ver el tipo de punta que tenían Porque yo sinceramente creí que eran iguales a los de Crayola O sea que tenían la punta así como tipo ovala creo que se le dice Y pues la verdad la tienen muy chiquita y como que muy picuda Pero igual sirve para hacer falso lettering Y bueno los estaré probando en la siguiente hoja La verdad estos no sé cómo los podría usar Ya que por su punta pues sí se me dificulta un poquito hacer apuntes Porque dado que es muy delgadita pues no me sirve como que para hacer líneas O hacer cuadros o sea se va a ver como que muy poquito Entonces no sé cómo los utilizaría Pero igual voy a hacer un apunte y les voy a decir qué tal Y bueno estos no tenían nombres divertidos como los Crayola O sea solo eran como en plan naranja, rosa, café, amarillo Pero no tenía así como que originales así que no los puse Y bueno yo siento que estos marcadores son como los colores de toda la vida O sea son muy básicos no tienen como que colores distintos A excepción como que de dos o tres Que eran así como que muy muy claritos Estaban bastante bonitos pero creo que por lo demás son como muy comunes los colores O sea nada fuera de lo normal Pero igual yo siento que están súper bonitos Están como que vibrantes Eso sí a diferencia de los Crayola Eso se ven como que opacos los de Crayola Y los de Vicks se ven brillantes así como que muy coloridos Ajá Así que pues les dejo para que vean Y bueno aquí es una toma más general de todos los tonos que tiene Como ven hay unos colores preciosos como por ejemplo un verde que acabamos de pasar Unos así como verde azulados Y no puede faltar el gris que también está precioso Y bueno esos son todos los colores que tiene este paquete Y nuevamente es una toma más general de los pulmones Acomodados según yo por color Como ven hay gran variedad de colores La punta está súper bien a pesar de que no es muy gruesa Y si me olvido aclarar que ambos paquetes los compré en un Soriana Me costaron como 100 pesos cada uno Y de este paquete hay uno más pequeño Bueno más bien de esta marca Hay un paquete más pequeño que tiene 12 piezas Y bueno esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!